¡Gracias! Tú, que no sabes más pasar Siegias de Dios su querer Tú, que no sabes más pasar No hagas que piense A la muerte ¿Quién puso en ti su querer? Piensa en tu madre ¿Quién puso en ti su querer? También, mujer ¿Quién puso en ti su querer? La vida pronto ¿Quién puso en ti su querer? 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 No digas que el amar es un deber, piensa en tu madre que fue tan bien. No digas que el amar es un deber, piensa en tu madre que fue tan bien.